Yo no puedo aguantarme, ni vivir de esa manera Porque yo no puedo, porque yo no quiero, ni aunque Dios quiera Porque yo no puedo, porque yo no puedo, porque yo no quiero vivir de esa manera Soy gitano y vengo a tu pasamiento a partirme la camisa, la camisita que tengo Yo soy gitano y vengo a tu pasamiento a partirme la camisa Que yo te muero